Música Música Buenas queridos hermanos, hermanas Feliz día de San Cayetano A pesar que el día está triste A pesar que estamos en tiempo de pandemia Nunca tenemos que dejar el sentido de fiesta en nuestro corazón Si nos abrimos al amor de Dios Vamos a poder sentir la vida como una fiesta La pandemia, el dolor, no nos puede quitar la alegría Si tenemos el amor de Dios, que Él nos ama Y que nos sentimos cuidados por Él Por eso en medio de todo lo que vivimos Celebramos la presencia amorosa de nuestro Dios A toda la comunidad de San Cayetano Acá del parque, en la parroquia de Patrocinio Muy feliz día, feliz día a todas las comunidades de la parroquia Saludamos y agradecemos también al Padre Hugo Que nos ha invitado a compartir con nosotros Y nos ponemos en presencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz y el amor del Señor Que nos regala a San Cayetano Como patrón de nuestro trabajo Esté con todos y con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Bueno queridos hermanos Vamos a compartir un poquito la palabra Hoy celebrar San Cayetano Primero Celebrar unos días Uno de los días más importantes a nivel religioso En nuestras vidas Yo creo que después de los días de la Virgen El día del Santo San Cayetano Es el que más todos sabemos que tenemos memoria del Santo Otros días a lo mejor nos tendrán que hacer recordar Hoy es el día de Tano El día de Tano El 7 Nosotros ya el día antes Ya vamos sabiendo que es San Cayetano Y que ese día vamos a tener que acercarnos al Santo Así que hoy es una alegría Que el Santito nos reciba en su casa Es un día bien especial Y un año bien especial Pero esto no significa Que nosotros no queramos acercarnos a Él Y que Él se quiera acercarnos a nosotros Otro año capaz que organizamos el día Para pasar por el hielo un rato O para abrir la capilla Que la tenemos abierta todo el día Con el Santo fuera Hoy el Santo a través De internet Llega a cada una de nuestras casas Es tan fuerte el amor Que nos tenemos con San Cayetano Que Él no puede dejar de estar este día También cerca de nosotros Y lo está a través de la calle Ya para empezar a dar gracias a San Cayetano Este día Dice la palabra En el Evangelio El que quiera venir detrás de mí Que cargue con su cruz Y me siga Y vaya que en la cruz Que en este tiempo cargamos ¿No? Y por eso vamos a estar de Jesús Porque Él nos invita A acercarnos a Él Con nuestra cruz Y cuando nos acercamos a San Cayetano Nos acercamos a Él Niñito Porque está ahí San Cayetano Los que están sin trabajo Y en su casa Parecerá que son muchas cruces Muchas dificultades Sin embargo El Señor Los invitó a Él Acercate a mí Porque yo tengo para vos Una palabra de esperanza Yo tengo para vos Una palabra de fe De misericordia Y de providencia Por eso cuando escuchamos La primera lectura Parece un poco difícil El profeta Anón Le está hablando A los judíos Porque ellos están siendo atacados Y se están llevando a vivir A otro lugar A un lugar que se llama Nínive Que la nombre al final Es una ciudad poderosa Destruye Genera muerte Genera dolor Cuando yo la escuchaba Pensaba A lo largo de la historia De la humanidad Siempre aparece Una Nínive Que toma distintos nombres Pero que siempre Quiere causar miedo Zozobra Y hoy ¿Cómo se llama Esta Nínive De este tiempo? El Corro Camino ¿Cuántas veces? No sé si les ha pasado A mí me desespera Cuando veo las imágenes De los muertos En otros países Pero cuando me entero Cada día Que hay 7000 y pico De infectados O que hay Más de Cerca de 150 muertos Por día También me desespera Y ese Es el enemigo Con que en este tiempo Nosotros estamos peleando Porque nos quiere destruir Entonces nosotros Tenemos que cuidarnos mucho Cuando nos piden Que nos cuidemos No es por ningún capricho Me tengo que cuidar Porque me puede pasar Algo malo Y si no me pasa Algo malo a mí Me puede pasar Algo malo A algún vecino Más vulnerable Algún anciano Alguien que tenga Alguna enfermedad Estás echando Estás echando Como niño De aquel tiempo Pero el Señor ¿Qué le dice? Miren sobre las montañas De espacios Del que traen Una buena noticia Hoy San Cayetano También nos quiere Traer una buena noticia Una noticia De esperanza No tenemos que tratar Las cosas que son fuertes Las cosas importantes Para nosotros ¿Qué dice el Evangelio? Fíjense ¿De qué le servirá Al hombre ganar El mundo entero Si pierde su vida? ¿De qué nos servirá Poder tener tantas cosas Si nos enfermamos Y nos morimos O nos pasa algo? ¿Y de qué nos sirve a nosotros La gente más pobre La gente más sencilla No le pide a San Cayetano Dame un yate Dame una mansión ¿Qué le pedimos? Pan Y trabajo Fíjense que lo que pedimos es eso Un trabajo con pan Porque un trabajo con dignidad Y un pan con trabajo Para que nuestro trabajo Sea el que nos sustete El que nos consiga El pan No queremos un pan regalado Queremos un pan de trabajo Ahora en este tiempo El Señor también está suscitando La solidaridad Está suscitando La providencia A través de otros hermanos Y entonces lo que nosotros Vamos acercándole A San Cayetano Acá tenemos nuestras manos Que traen algo Para compartir con los demás Y entonces el trabajo Es el trabajo Que se está haciendo En muchas joyas El trabajo que hoy bendecimos Es las manos de un montón De hermanos Hermanas voluntarias Que en distintos lugares Cocinan Que en distintos lugares Traen cajas Que en distintos lugares Se animan para bajada Lo que otros van donando Y así se va generando La esperanza La solidaridad Y esta providencia Que el Señor en este tiempo Nos quiere acercar De este lado Celebrar a San Cayetano En primer lugar Es abrirnos a la esperanza De que Dios Nunca nos va a dejar Con la mesa pelada ¿Se entiende así? Dicho Es tener esperanza Que Dios siempre Como cuando decimos Dios Poderá Y siempre Hay algo Para compartir Pero celebrar a San Cayetano También para muchos De nosotros Este día Es darle gracias Muchos de nosotros Tenemos un trabajito Hay que ser muy generosos Con Dios Y ser muy agradecidos Y también animarme A mirar No solamente Sentir Yo ya estoy arreglado Los demás No me importan En este día La vida de San Cayetano Que siendo un hombre Muy rico Que siendo un hombre Que tenía toda su vida Arreglada Sin embargo Él salió Con las calles Para ver Quienes estaban tirados Y necesitados Y enfermos Y él darle una mano Ese era San Cayetano Salir A ver Quien espantaba A los demás No decir Yo ya tengo todo Y entonces Hoy nos invita a nosotros A tener La misma vida De San Cayetano También nosotros Y podemos salir A ver Quienes son Los que están Más tirados Quienes están Más sufrientes Y más de la vida En el barrio En la familia Y empezar a descubrir Que algo Podemos acercar ¿Qué puedo acercar? Capaz que puedo acercar Alimento Capaz que puedo acercar Una ropa Que en casa No estemos usando Y tengamos de más Capaz que haya Un remeto Que no se terminó De usar Y quedó al quito Pero también Puedo prestarme oración Es muy importante La oración En este tiempo Hermanos Es muy importante Rezar por los que Están más desanimados Pero el que está enfermo Tiene que estar Aislado como 15 días 10 días Solo a veces En su pieza A veces No tenemos lugares Ni comodidades Y no sabemos Cómo arreglarlo En las casas Entonces Esa persona Necesita mucho ánimo Para que no se sienta Culpable Para que no se sienta Angustiado Ojalá que nadie Pase por estas circunstancias Pero los que han pasado Saben lo que es vivir A lo mejor Con un infectado No es mucho tiempo Pero es ese tiempo En que tenemos Que sostenerlos Animarnos Y darnos esperanza ¿Cuántos de nosotros Recibimos en el día Un mensajito Que me da ánimo Y me da esperanza? ¿Cuántos de nosotros Queremos llamar a alguien En el día Para ver cómo está? Y ese Y el otro que me dice Qué bueno que me llamaste Qué lindo ¿Es mucho eso? Es poquito Pero sin embargo Es mucho Es mucho Porque conseguimos Sosteniendo la esperanza Y así En este día Ya les digo En medio de la situación Que vivimos Nosotros Le ponemos La esperanza Le ponemos La alegría Simple Y sencilla De la gente pobre Le ponemos La fe Que tenemos La gente pobre Nos acercamos Al santo Porque confiamos Que él le va a tener A Dios Por todas las cosas Que necesitamos De esta manera Nos acercamos Con dolor Con cruces Como dice el evangelio Sí Pero no pensando Que la cruz El dolor Y la muerte Tienen la última palabra Porque nuestro señor Vencedor De la muerte Con su resurrección Es el que nos Llena de esperanza Para que nosotros Podamos descubrir Su presencia En medio de nosotros A darnos ánimo A darnos esperanza A poner nuestro corazón En las manos del señor Para que la llene De fe De amor De alegría Y así Podamos contagiar Estas cosas Que San Cayetano Vivió En su tiempo Y en su vida Te invito Que mirando El santito Podrán hacer Tu pequeña posición Hasta aquí Si ahora estás En casa Ponete de pie Delante del santo Y si querés Te permito Que uses mis manos Como si fuese En tus manos Para tocar el santito Y para decirle Gracias a San Cayetano Porque siempre Está en medio nuestro Gracias a San Cayetano Porque siempre Nos da un pancito En nuestra mesa Gracias a San Cayetano Por los que tienen Trabajo en nuestra familia Y en el barrio San Cayetano Te pedimos Que no nos falte El pan El trabajo La paz Como dice el Papa Francisco Que a nadie le falte El techo Una tierra Donde construir Su casita San Cayetano Te pedimos Por los que están Enfermos En este tiempo En los hospitales Te pedimos Por los que tienen Que salir a trabajar Los que trabajan En la salud Pero también Los que trabajan En los comercios Manejando los colectivos Te pedimos Por los que limpian Nuestros barrios Te pedimos Por los que tienen Que cuidar Abuelos Y abuelas Los que cuidan Chicos con discapacidad Y tienen que salir A trabajar San Cayetano Te pedimos Que no nos falte El pan Y el trabajo La paz La salud Bendito San Cayetano Escuchá nuestras oraciones De este pueblo sencillo Que se acerca A esta voz Poniendo Sus vidas En tus manos Para que le acerquen Estas oraciones Al buen Dios Y así recibamos Siempre su bendición San Cayetano Ruega por nosotros San Cayetano Ruega por nosotros San Cayetano Ruega por nosotros 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 CC por Antarctica Films Argentina